Lolo, elota para Ángel Rodríguez que pierde, sigue vida, ganó Maxe, Maxe por izquierda entregó para Ergas, va al fondo el balón, entregando para aquel a 6 al 17, Brian Penta Burry, por Radio Carme, estamos con la radio de la próxima Copa del Mundo, estaremos en todos los estadios, donde fue Uruguay de ese debut anunciado, el 24, la rodilla en profeta, que era el sur, en Catar, ataca, se ve largo, abierto por derecha, atención, la tiene pichada largo, la vete no rebote, Rami lo tiene, yeah! Gol! Gol! De cerrado largo, señores, Jonathan Rami con el remate junto al posto derecho, que buena pelota le pusieron a Villar, que bien se movió Emiliano Villar, sacó el remate, tapó Reyes, dejó el rebote, ahí nomás nadie pudo, cubrir, cuando llegó Jonathan Rami para facturar a los 37 minutos de julio del primer tiempo, la sorpresa era Nubilla, era más Deportivo Maldonado, está cayendo el líder gana Cerro Largo por un acero gol Jonathan Rami para el equipo local Golazo Gololó Salía Deportivo Maldonado daba el paso al frente Deportivo Maldonado tenía la pelota controlada Eduardo Darias no se da cuenta que se la llevan nadie le grita le roban la pelota y se desarrolla una maniobra en la que la vocación de ataque de los hombres del Cerro Largo le dejaron mucho lugar para ir, para llegar para pasar y para definir muy bien Emiliano Villar notable, con los ojos bien abiertos, Jonathan Rami para que Cerro Largo ponga a temblar la punta del campeonato una dormidera una sola del Deport y la paga carísimo fútbol por carud l